¿Te gustaría colaborar en beneficio de nuestro medio ambiente? ¿Amas la naturaleza? A ti te estamos buscando. Conviértete en un guardia ambiental y ayúdanos a proteger nuestras áreas naturales protegidas. Inscríbete en paot.guanajuato.gov.mx Contigo sí cuidamos nuestra casa común. Tú puedes ser un guardia ambiental. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial Guanajuato, Grandeza de México Gobierno del Estado